Hola de nuevo a todos, soy Karina Racing, bienvenidos a TodoVapor. Antes de nada, si he conseguido que llegues hasta este punto del vídeo y que no te parezca algo tan aburrido como para no haberle dado siquiera a reproducirlo, si has llegado a este punto te voy a pedir que por lo menos veas el primer minuto del vídeo porque tengo que pediros una cosa que para mí es bastante importante. Todos aquellos que ya llevéis un poco de tiempo siguiendo el canal sabréis que yo nunca pido ni likes, ni suscripciones, ni nada de eso. Yo nunca os pido nada en absoluto de esas cosas, ni siquiera en los concursos pido que la gente esté suscrita. Pero hoy sí os tengo que pedir una cosa, y es que compartáis este vídeo. Porque sé que la mayoría de los que veáis este vídeo en primera instancia sois personas que ya sois vapeadoras. Muchos de vosotros vapeadoras y bastante expertos y bastante veteranos. Algunos sé que sois más nuevos y que habéis empezado hace poco. Pero quiero que los que sois más veteranos compartáis este vídeo porque seguro que tenéis a alguien, conocéis a alguien a vuestro alrededor, algún muchacho joven, el hijo de la vecina, algún primo o algún sobrino que sabéis que ha empezado a vapear hace poco. Me estoy refiriendo a personas jóvenes, chavales, de los que están empezando mucho a vapear a día de hoy. Algunos de vosotros ya estaréis en esa situación. Sois personas jóvenes que estáis buscando información a través de internet, en YouTube y llegáis a estos vídeos. También quiero que lo compartáis con amigos, con compañeros del instituto o de la universidad, que también se hayan iniciado en esto del vapeo a tempranada. Por eso en esta primera parte del vídeo, lo que os quiero pedir es que este vídeo lo compartáis a la mayor gente posible. Para intentar llegar a la mayor cantidad de muchachos, de chavales, de personas jóvenes que han comenzado a vapear hace poco. Que sabemos que ahora hay mucha moda de esto y que han empezado a vapear recientemente. Incluso que llegue también a muchachos que se estén planteando el empezar en esto. O que están rodeados de amigotes que están empezando a vapear y se están planteando también el empezar a vapear al igual que ellos. Yo la verdad es que en redes sociales y eso la verdad es que yo no tengo Instagram, no tengo nada. Únicamente me hice el Facebook con motivo de la creación del canal de YouTube para compartir a través de Facebook las cosas que se iban publicando en el canal y que pudierais interactuar conmigo de alguna manera. Pero yo la verdad es que en redes sociales estoy bastante cortito y por eso os pido vuestra colaboración para que entre vuestro círculo de amistades a través de vuestras redes sociales intentéis que este vídeo llegue lo más lejos posible para intentar abarcar a la mayor cantidad de muchachos, de personas jóvenes que están empezando a vapear. Y hasta este punto los que consideréis este vídeo aburrido ya os podéis ir si queréis y no seguir viéndolo. Os animo a que os quedéis. Pero hasta aquí esta primera parte digamos en la que os hago esta petición. Y ahora ya os voy a hablar de lo que os quería transmitir en este vídeo. Hace poco aquí en el canal hice un vídeo sobre algunas de las problemáticas que bajo mi punto de vista existían actualmente en el vapeo. Y una de ellas, una de las más preocupantes o una de las que más me preocupa a mí es el acceso de personas muy jóvenes al vapeo. Yo en aquel vídeo en ningún momento culpé a los jóvenes de estas circunstancias. Yo no culpo en ningún momento a los jóvenes de ellos. Sé que está ocurriendo y es una cosa, una realidad que está pasando. Los jóvenes están accediendo al vapeo. Yo lo veía preocupante desde el punto de vista del propio vapeo, del propio mundo del vapeo. Que ante nada es una manera muy eficaz de salir del tabaquismo, de la enfermedad del tabaquismo. Y a muchas personas como a mí mismo, después de muchísimos años de sufrir el tabaquismo, ha sido la única puerta de salida que hemos tenido a esa enfermedad. Por ello, quizás de una manera un poco egoísta, podíamos percibir ese acceso de los jóvenes al vapeo. Sin una necesidad, digamos, clara, sin una enfermedad de tabaquismo, una dependencia enorme como para acceder al vapeo, de que venían aquí para perjudicar a este mundillo. De que podía ser un perjuicio. Y realmente así puede ser. Porque hay muchos intereses económicos que quieren destruir el mundo del vapeo. Quieren destruirlo porque están dejando de ingresar mucho dinero. Hablamos de tabacalera y sobre todo de industrias farmacéuticas. Por eso os digo que quizás esa opinión que yo di en ese vídeo, era una opinión, digamos, desde el punto de vista del vapeo, del mundo del vapeo. Era una opinión realmente un poco egoísta. Pero ante esta realidad, no hay que intentar combatirlo. Después de haberlo pensado bastante, de haberlo conversado con amigos, de haber visto opiniones de muchas personas, creo que, aunque esto sea una realidad, que los jóvenes están accediendo al vapeo, y que puede ser incluso perjudicial, y sabemos que lo van a utilizar determinados intereses en contra de nuestro mundillo del vapeo, es una cosa que debemos aceptar. Que el mundo del vapeo debe aceptar estas circunstancias. Que estén accediendo estas personas jóvenes. Todos los vapeadores, digamos, que empezamos este tiempo atrás, que veníamos del tabaquismo, empezamos a fumar muy muy jóvenes. Empezamos a fumar con 12, con 13, con 15, con 18 años. Pero los tiempos cambian. Y bien sea porque ahora está de moda entre los jóvenes empezar con el vapeo o por cualquier otra circunstancia, es una realidad que los jóvenes están accediendo al vapeo, al igual que muchos de nosotros empezamos a fumar. Por eso, si he conseguido que en este punto me esté viendo personas jóvenes que están pensando en iniciarse en el vapeo, o que han empezado a vapear hace poco, antes de nada se planteen si de verdad les hace falta. Porque el vapeo es bastante seguro. No es una cosa que sea muy perjudicial para la salud. Pero todo lo que sea incorporar un elemento extraño al cuerpo, es perjudicial. Es como si habláramos de acceder al tabaco. Yo no le puedo recomendar a nadie que empiece a fumar, y menos siendo muy joven. Pero tampoco te puedo recomendar que empieces a vapear. Porque sabemos, por los estudios que hay a día de hoy, que puede llegar a ser hasta un 95% más sano que el fumar. Pero no por ello quiere decir que con los ojos cerrados se pueda recomendar a una persona que empiece a vapear si no tiene necesidad. Pero también es cierto que al igual que nosotros empezamos a fumar jóvenes, cualquier persona de esa edad puede tener esa necesidad. También esto de, no sé, todos sabemos lo que es acceder en un grupito a fumarse los cigarritos, o en este caso a día de hoy, está siendo el vapear. Como os digo, es una realidad que está presente, es una cosa que está ocurriendo. Y no creo que sea una cosa que debamos intentar combatir. Sencillamente, bajo mi punto de vista, es una cosa con la que hay que empezar a convivir, e incluso empezar a ayudarles. Guiarles por el camino del vapeo para intentar que las consecuencias hacia el mundo del vapeo, que previsiblemente pueden ocurrir, sean las mínimas posibles. Por eso creo que desde el mundo del vapeo no debemos ver a los jóvenes que están empezando a vapear como enemigos. Lo tenemos que ver como futuros aliados. Y para que sean buenos futuros aliados, tenemos que darle el entrenamiento, las instrucciones necesarias para que no tengan ningún tipo de problema. Para que el día de mañana, cuando lleven un tiempo vapeando, sean unos vapeadores que hayan aprendido todo lo necesario sobre este mundo y sin sufrir, que es lo más importante, ningún tipo de percance. Y en este punto del vídeo, ya me dirijo directamente a vosotros. A esas personas jóvenes que habéis empezado a vapear, o que os estáis planteando el empezar a vapear. Deciros que con estos dispositivos existen ciertos riesgos, y hay ciertos conocimientos que tenéis que tomar antes de empezar a vapear. Sobre todo si queréis vapear, como sé que le gusta a muchos de vosotros, empezar a vapear echando unas nubas radas bastante importantes. Estos dispositivos, el principal problema que tienen, el principal peligro que tienen, es las baterías. Estos dispositivos utilizan, la mayoría de ellos, baterías de litio o baterías lipo en su interior, que pueden tener riesgos de explosión, riesgos de desflagraciones, de incendios. Por ello hay una serie de advertencias y una serie de cuidados que tenéis que tener en el manejo de estos dispositivos. Sobre todo, como os digo, para conseguir altas potencias, altas producciones de vapor. También existen otros riesgos. Si hacéis malas manipulaciones sobre la potencia del dispositivo, si no sabéis cuáles son las potencias o los voltajes recomendados para vapear, si excedéis las potencias máximas recomendadas, por ejemplo, para una resistencia de un claromizador, estos cartuchos intercambiables que se ponen en los atomizadores, podéis estar inhalando sustancias tóxicas. Hay que intentar respetar todos esos márgenes y para eso hay que tener ciertos conocimientos. Esto no es como el tabaco, que es coger un cigarro, darle con un mechero y chupar. Aquí hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta. Cosas de compatibilidades entre dispositivos, voltaje, potencia, resistencia. Hay ciertas cosas de las que os debéis informar correctamente antes de vapear, si puede ser, y si ya estáis vapeando, pues intentad informaros de ello lo antes posible. Sé que hay muchas redes sociales, como por ejemplo YouTube, en las que hay canales llevadas por personas jóvenes que están empezando con esto del vapeo. Muchos de ellos tienen decenas, cientos de miles de seguidores, en su mayoría personas jóvenes como vosotros. La mayoría de ellos os están enseñando estos dispositivos de vapeo sin tener ningún tipo de conocimiento sobre ellos. Y vosotros solo por intentar imitarlo, o como sé que se está poniendo de moda, os compráis dispositivos que os recomiendan o que veis en esos vídeos sin tener la más mínima idea de cómo funcionan. En algunos casos están llegando a hacer verdaderas barbaridades. Hace poco, desde el mundo del vapeo, se ha denunciado el hecho de que en un canal se estuvieran haciendo cosas tan bárbaras como congelar estos atomizadores y luego ponerlos en los mods. Son cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Auténticas barbaridades que pueden traer grandes percances. Por eso, desde aquí quiero que, primero, no echéis cuenta a esos canales. Si en esos canales que sé que muchos de vosotros seguís, veis que la persona que los lleva empieza a vapear, este tipo de cosas, empieza a enseñar estos dispositivos y os atrae, os recomiendo que os vayáis a canales especializados. Hay multitud de tutoriales, multitud de vídeos en esos canales en los que os enseñarán a manejar correctamente un dispositivo de vapeo. Yo no os pido que os suscribáis a este canal, ni tampoco a uno de esos otros canales especializados que os estoy comentando. La mayoría de ellos son llevados por personas que llevan mucho tiempo en el mundo del vapeo, que han adquirido unos conocimientos bastante, bastante amplios, y algunos de ellos con una vocación de transmitir esos conocimientos a personas que no los tienen, a personas que están empezando. Por eso, haciendo una búsqueda, podréis encontrar rápidamente estos canales. Canales como el del Mono Vapeador, como el de Ransute, Vape Loco, como el Back The Fuck, como Turi Vape, como Vapeando con Ichi. Son algunos de los canales, hay cientos de canales sobre vapeo especializados en ellos, y con personas con bastante conocimiento, en los que encontraréis todo tipo de consejos, tutoriales y vídeos de cómo podéis hacer las cosas, y de qué cosas no hay que hacer. Así que si vais a empezar a vapear o lleváis vapeando poco tiempo, os recomiendo que vayáis a estos canales especializados para adquirir los conocimientos necesarios para hacerlo con seguridad. Así que si he conseguido llegar a alguno de vosotros, a alguna de esas personas que son objetivos de este vídeo, personas jóvenes, que se plantean el empezar a vapear o que han empezado a vapear hace poco, también os pido a vosotros que lo compartáis con vuestros compañeros, a través de vuestras redes sociales. Sé que vosotros sois unos máquinas en redes sociales. Yo, la verdad, la generación que estamos un poco por encima vuestra, una generación por delante, yo me dais bien mil vueltas en ese aspecto. Yo redes sociales, cortito con sifón. Como veis, hasta en las expresiones, soy un poco antiguo. Por eso os pido que de la manera que podáis, a través de vuestras redes sociales, de vuestros whatsapp, de lo que sea, lo difundáis entre vuestros amigos, personas con las que hayáis hablado, vuestra cuadrilla con la que hayáis, a lo mejor, empezado a manipular estos dispositivos, para que ellos también puedan seguir estas recomendaciones que yo os hago. Que os informéis en los lugares correctos. No vayáis a esos canales, digamos, masivos, donde hay muchísima gente joven y personas que están empezando a enseñar estos dispositivos sin tener ningún tipo de conocimiento. Ir a las fuentes correctas para aprender a utilizarlos y así los podréis utilizar con total seguridad. Y si los utilizáis de forma correcta, evitaremos tener percance, que vayan en contra del mundo del vapeo y en el futuro os tendremos como grandes aliados de este gran ejército de vapeadores que estamos luchando contra la lácra del tabaquismo. Por ello, si habéis empezado a vapear o lo habéis pensado hacer, os animo a hacerlo. Pero hacerlo con cabeza. Hacerlo con los conocimientos necesarios. Esa es la idea que os he querido transmitir y que me ayudáis a que esta idea llegue a la máxima gente posible. Así que en este vídeo, nada más. Daros la bienvenida a este gran ejército de vapeadores. Seréis unos grandes aliados si seguís estas recomendaciones que os he dado. Un saludo y nos vemos muy pronto.